La pierna y el brazo de un lado no van juntos al caminar Si la pierna camina adelante, el brazo se queda atrás Y para no parecer armadura, cuando camines mueve cintura La cintura, la cintura, mueve un poco la cintura La cintura, la cintura, mueve un poco la cintura La pierna y el brazo de un lado no van juntos al caminar Si la pierna camina adelante, el brazo se queda atrás Y para no parecer de madera, cuando camines mueve caderas Las caderas, las caderas, mueve un poco las caderas Las caderas, las caderas, mueve un poco las caderas La pierna y el brazo de un lado no van juntos al caminar Si la pierna camina adelante, el brazo se queda atrás Y para no parecer una horquilla, cuando camines dobla rodillas Las rodillas, las rodillas, dobla un poco las rodillas Las caderas, las rodillas, dobla un poco las rodillas